La Diputación de Salamanca Patrocina por Mis Fogonis Desde que en un viaje con sus padres, cuando aún era una niña, vio que la iglesia de un pueblo se había convertido en almacén, decidió que en el suyo eso no podría pasar nunca. Por eso en cuanto tuvo la edad necesaria, se metió en el mundo de la política, pero en la de total entrega y sacrificio, la política de los ayuntamientos de los pueblos, primero fue concejala y desde hace 24 años alcaldesa. Es madre de dos hijos y abuela de tres nietos, más otro que nacerá dentro de unos días. Además, hace unos meses fue nombrada diputada de ferias y mercados en la Diputación de Salamanca. Hoy, cocinen por mis fogones, Nieves García, alcaldesa de Sorigüela. Para elaborar las recetas de hoy necesitamos canamares, perechos, almejas, pochas, harina de maíz, vino blanco, tomate natural, pimiento, cebolla, ajo, aceite y sal para la primera. Pollo deshuesado, verdura, mozzarella, bacon, aceite y sal para la segunda. Buenas noches y bienvenidos. Hoy vamos a conocer a una mujer de bandera. Desde 1991 es concejala, fue en su momento concejala de su pueblo y desde hace 24 años alcaldesa de Sorigüela. Además, ahora es diputada de ferias y mercados y también de convenios con la diócesis de Salamanca. Hoy va a cocinar con nosotros, la han visto antes, al inicio del programa, Nieves García. Buenas noches. Buenas noches. Es un auténtico placer contar contigo porque te podemos tutear. Sí, sí, sí. Contar contigo, es que como hemos estado hablando antes y te vemos así tan jovial, contar contigo porque sabemos que tienes una agenda. Ahora, en cuanto acabemos de grabar, que sabe la gente que esto es grabado, tienes que salir volando, bueno, un coche que te lleva tu marido, a la lonja. A la lonja porque llevo también la lonja del porcino. Blanco, rojo, o sea, ibérico y despiece. Bueno, pues nada, ahora enseguida nos vas a contar todo lo que, cómo te organizas la vida. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Lidia, familia. Aquí estamos de nuevo otra vez, otro año. Aquí estamos pegados a mis fogones. Y hoy, la verdad que da gusto tener una mujer siempre que venga aquí porque... Una mujer como Nieves, que es, ya digo, una mujer de bandera. Mira, antes de nada, bueno, primero dinos qué vamos a cocinar, es verdad. Vamos a cocinar hoy. Mirad, yo tengo por aquí guardado que siempre, tú sabes que siempre guardo cositas. El que guarda allá, dicen. Unos calavares, unos berberechos y unas almejas. Y tenemos también unas pochas. Vamos a hacer unas pochas, o bien las podéis comprar y cocerlas, o comprarlas ya cocidas, en este caso. Yo les he comprado cocidas porque aquí tenemos un tiempo de programa y si te pones a cocer las pochas, no da tiempo. Además, cada embote viene, hay que adelantar, ¿verdad? Mira, y además este plato lo vamos a hacer para celíacos. Vamos a utilizar, en vez de harina, vamos a utilizar esta harina de maíz. Es harina de maíz, o sea que es un plato para celíacos. Para celíacos. Genial. Y su tomatito. Natural. Y tenemos aquí pimiento, cebolla, ajo, ¿vale? Estos son los ingredientes. Y después vamos a cocinar también, mirad, un... ¿Un pollo? Un pollo. Vamos a cocinar un pollo. Estos son unos muslitos ya desvesados. Mira que bien. Lo vais a Carrefour y los compráis ya desvesados, ¿vale? Y siempre tú sabes que yo utilizo siempre verdura fresca. Y de color, para dar de color al plato. Y en este caso, también voy a utilizar una verdura que viene ya mezclada con gelada. Ah, o sea, eso ya viene así. Esto ya viene así congelado. Y solo saltearlo. Porque yo siempre utilizo fresco. El que no quiera cocinar porque no tiene tiempo ya no quiere disculpa. Entonces vamos a hacer unos muslitos rellenos de mozzarella. Ah, mozzarella. Y bacon. Bueno, qué rico tiene está esto. ¿Has visto? Son ingredientes muy sencillos. Y vamos a ello. ¿Qué tal? ¿Se te da bien cocinar o no? Bueno, yo hago lo que puedo. Los platos de tu vida, el cocido, la paella. Yo creo que se me da bien. Pero bueno. Bueno, pues mira, hoy vamos a aprender dos platos nuevos. Estos son nuevos. Mira, lo primero vamos a lavarnos aquí las manos, Nieves. Ahí tienes. Te doy aquí para secarte. Y ya nos va diciendo Luis que tienes que ir haciendo. Veo que tiene que ir cortando la cebollita. Sí, yo lo voy preparando todo. Tienes ahí para tirar. Lavamos siempre bien la verdurita. Muy importante, lavando. Sí, la verdura siempre. Yo normalmente utilizo siempre mucha verdura fresca. ¿Vale? Es mejor. No, pero esta está bien, ¿eh? Porque también la gente que hay en casa muchas veces no tiene tiempo de cocerlo y tal, pues hay siempre en el mercado alternativa. Sí, sí, lo hay seco también, ¿no? También lo hay seco. También hay seco. Sí, deshidratado. Sí, deshidratado, lo he visto. Mira. Ya, ¿cómo quieres que te vea? Mira. Esto. Juliana. Esto me lo picas bien picadito todo. Pequeñito. En cuanto yo voy preparando aquí, voy finito, sí. Vale. ¿Está bien ese cuchillo? Bien, si no te dejo el mío. Dejaré de no cortarme el orden. No fastidies. O sea, lo va picando todo en pequeñito. Vale, pues mientras tanto vamos hablando. Y esto, mira, esto sabes en cuanto nieves... Sí, te lo picas. Esto lo voy a poner en agua. ¿Vale? Yo te ayudo. ¿Para qué? Hay mucha gente que le echa... Sal. Sal. Yo no le echo sal. Yo no le echo sal, ¿sabes por qué? Porque si tú le echas sal, los bichos se piensan que están en su hábitat natural. Claro. Porque ellos están acostumbrados a la agua salada. Si tú le echas sal, les cuesta más echar la tierra. Si tú le pones agua dulce, lo que hace es que haya un contraste al bicho que empiezas a expulsar el... Ah, pues yo toda la vida he hecho sal. Pues yo pensaba que era al revés. Ya no desde que lo contó un día Luis, pero sí, sí. Yo pensaba que era al revés. Yo también. Pues al ver el sal... ¿Has visto qué cosas aprenden aquí? Aquí aprendemos. No, no, no. Bueno, Daniel, te decía que eras una mujer de bandera porque la de cosas que has hecho y que haces a lo largo de tu vida... No sé si te importa que digamos los años que tienes. No, es un problema. Si es joven. La tele no sé, porque la tele luego es verdad que engorda, nos envejece... Pero bueno. Pero luego no. Es que no tiene ni una arruga. Tiene 64 años. Sí, sí. 64 años. Además tienes dos hijos. Dos hijos. Tres nietos y otro que está... Bueno, igual cuando se emita el programa hasta ya han ha ido. Ya ha ido, ya veremos, ya veremos. Que tenías que ir a... A Suiza, a Berna. A Suiza porque tu hija está allí. Porque mi hija vive en Berna, sí. Bueno, y aparte de todo eso, que ya con eso, con ser madre y abuela ya tendrías el tiempo ocupado. Eres alcaldesa de Sorihuela desde hace 24 años. Sí. Y ahora, diputada, vamos a empezar por partes. ¿Por qué te metiste en política hace 24 años? Bueno, no, antes, porque antes eras en el 91 y eras concejala. Sí, yo me metí en política muy joven, cuando la transición, en el año 77. O sea, con UCD era. Sí, yo empecé con UCD. Bueno, empecé al principio sola, pero luego ya UCD. Bueno, pues estábamos muy implicados toda la sociedad. Habíamos salido de una dictadura y queríamos que viniera democracia y que no hubiera... Que no hubiera sangre, que no hubiera guerras. Eso lo teníamos muy claro todos, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé con UCD. No tenía yo los 21 años reglamentarios para poder votar la Constitución. Claro, que antes se votaba con 21 años. Con 21, hasta que no se aprobó la Constitución. Pero yo estuve ya trabajando por el sí de la Constitución, hasta que se aprobó. Y después estuve en UCD, hasta que Adolfo Suárez dejó UCD y creó CDS. Fui del primer comité ejecutivo de Salamanca, del CDS, con Adolfo. Y bueno, aquí con José Luis Agredo, Charo Diego. Perdón, solo un momento. Sí. Mira, hemos dicho que vamos a hacer un plato celíaco, ¿no? Sí. En casa, si podemos utilizar una espátula de estas, es mucho mejor que utilizar madera. Porque la madera no puede contener impurezas de otros platos. Entonces, esto, cuando hacemos comida para personas celíacas, esto no lo utilizamos, la madera, ¿vale? Lo que hacemos es utilizar la espátula, que es el más limpio. La lengua, que se llama. Perdón, ¿eh? Totalmente. No, no, tú todo lo que nos tengas que decir, mejor que aprendamos. Que aprendamos. Entonces, con Charo Diego. Charo Diego, bueno, tanta gente. Con José Luis, que descansen con tantos otros. Juan Castaño, muchísimos. Pero no quiero dejarme, también, Alberto Estella, en la época del CD. Y Pilar Fernández Labrador. Pilar Fernández, pero este ya fue, también fue en un CD. Sí, sí, sí. Es que recuerdo yo, cuando era pequeña, Verdad, en un cartel en frente de mi casa. Con Pilar. Con, del CDS, por eso. Luego ya se pasó al PP. No, Pilar estuvo en un CD. En un CDS, creo que no estuvo. Sí, pero que antes estaba con Adolfo Suárez, vamos. Sí, y también Salvador Santesterán, también fallecido. El año pasado, bueno, un temor de año. Sí, hace poco, sí. Y, bueno, pues ahí yo ya me metí en política. Yo creo que en mi vena política me viene mi abuelo, paterno, Fabián. Que, bueno, él era socialista, pero no tiene que ver nada. Era un hombre muy bueno. Claro, todos al final lucháis por lo que vosotros creéis. Sí, por parte paterna era socialista. Por parte materna, pues mi abuelo Manuel fue de derechas. Pero, bueno, que cuando se acabó la guerra dijo que no quería saber más de ninguno. Ni uno ni otro. Eso me dijo a mí mi madre. Entonces, optamos por el centro. Y, bueno, también por mis creencias. Yo lo estudié, no es que fuera así porque sí, sino que yo leí. Sí, primero te informaste bien a ver quién te convenció. Leí unos partidos y otros y me convenció el centro. Y me convenció a Adolfo Suárez que creo que ha sido, no se puede decir nunca el mejor, pero para mí, creo que es un ejemplo para todos los políticos. Por su honradez y su valentía también. Y siempre llegó conmigo. Y, bueno, pues ahí va en las candidaturas. Y ahora, ¿qué tiene que hacer? Voy, voy, voy. Vale. Ahora vamos por pasos. Vale, vale, es para que luego no nos corten. Las otras temporadas nos han dicho que vamos muy deprisa. Pues venga. Nos han dicho que vamos muy deprisa y la gente quiere ver la receta bien. Mira, esto son anillas de putón. Sí. Se me las cortas así. Vale. Gracias. Vamos a hacer un plato elegante. Vaya. Entonces, tú te estudiaste todo bien y dijiste de momento. Y el centro. Sí, sí. Y cuando Suárez dejó UCD, ya lo digo. Bueno, pues ahí iba en las candidaturas, iba a mítines, yo qué sé, yo me llevo recorrida Salamanca y Castilla y León. O sea, que la primera vez que pudiste votar para ti sería, vamos. Muy importante. Aparte de que pude votar, fui interventora. Qué pena, que ahora los jóvenes, encima que pueden votar antes, muchos no quieren votar. Pero te puedo decir que en las últimas elecciones, tanto las municipales como las generales, yo, en mi pueblo, tuve gente joven que me dijo a ver si salgo de mesa. Y me dio mucha alegría, ¿no? Porque digo, ¿eso qué quieren seguir implicándose? Bueno, sí, es verdad, no se puede generalizar. No, no podemos generalizar. Si yo y mi hija, porque mi hija también tenía unas ganas de votar locas, es verdad. Pues sí que hay gente, pues como en todas las... ¿Pues cada vez tengo menos ganas de votar? Porque tú ya no eres joven, ya no tienes... Siempre tenemos que votar. Ni ilusión, ni nada. El día de las votaciones es la fiesta de la democracia. Somos el pueblo el que votamos. Sí, pues, tu panorama que vas por ahí, a veces la gana es de ser así, no votamos. Está muy mal. Madre mía. Yo creo que se tienen que poner de acuerdo los partidos, sobre todo los grandes, en cambiar la ley electoral. Tendrían mucho que aprender los partidos grandes, como dices tú, de los pueblos pequeños, como has estado tú 24 años que llegas. Y sigo. Y sigues, sí, claro. Porque, bueno, eso, UCD, CDS y luego AP, entiendo. Sí, sí, Partido Popular. Luego Alianza Popular, Partido Popular y desde el 91... No, Alianza Popular creo que no. Yo ya he sido de... Ya traje directamente a PP. Pero bien, venimos de Alianza Popular, aquí las raíces no hay que olvidarlas nunca, ¿no? Y ya desde el 91, concejala. ¿Cómo se trabaja en un pueblo, ahora tienes Orihuela, 240 habitantes? 260 y algo. 260 y algo. No se pueden quitar porque estamos como para perder. No estamos ni para perder. Estamos como para perder. No, no, es muy importante. Claro, pues decía eso, que deberían aprender de los pueblos pequeños donde allí trabajáis muchísimo a cambio de nada, porque ni dinero ni nada. Ahí sí que no tenéis ningún interés, nada más... El interés de tu pueblo. Eso. De que tu pueblo siga adelante, de ayudar lo que pueda, porque tampoco es que pueda hacer muchos milagros, porque, bueno, los pueblos pequeños tenemos poco presupuesto. También las subvenciones nos dan menos, claro, porque eso va por habitantes. No cuentan con los habitantes que tenemos en verano y en vacaciones. Contamos solo con los que estamos ahí y entonces, claro, todo es mucho más difícil. Es decir, pero una vez dijo un amigo mío, en un sitio que me vio, que no sé quién le dijo, oye, esto es de tu pueblo, y dice, 140%. Y me quedó grabado, Jesús, lo dijo ya, no sé si se acordará, hace muchos años. Y es verdad. Hombre, cuando llevas 24 años por algo será. Cuando legislatura tras legislatura te siguen votando. Yo creo que yo quiero mucho a mi pueblo, a mi gente, pero ellos me quieren a mí mucho. Porque siete veces que nos llevan dado a mí, como que soy la primera, pero también a los que van conmigo, es mucho, ¿no? Esos que te quieren, todos los que ya no están, ya han confiado conmigo, es mí, es mí, como la gente joven que hay ahora que también confía en mí. Entonces, yo creo que es, porque tú eres del pueblo, estás en el pueblo, vives con el pueblo, estás para lo bueno, estás para lo malo, y yo creo que eso llega, claro, ya al pueblo. Pues eso, que copien los grandes, los mayores. Es más difícil, porque no los tienen tan cerca como los que estamos en los pueblos. Pero que estamos ahí en el pueblo dándolo todo por nada. Hombre, pero los valores sí se podían copiar, ¿eh? Eso sí. Los valores sí. Tú querías ser alcaldesa de tu pueblo desde muy pequeña. Sí. ¿Por qué? Pues por una anécdota que tengo, que yo creo que yo tenía que tener cuatro años, yo sé si llegaría a cinco. Y ha dicho, esto lo arreglo yo. No, no, no fue por eso. Tiene su porqué. Porque, bueno, nosotros en el pueblo, mi familia, teníamos todo. El bar, el botiquín, las quinelas, el butano, el mineral, los sellos, todo. Allí había hilos, ultramarinos, de todo. Y entonces, en uno de los viajes que yo vine a Salamanca con mis padres, por razones de sanidad, de mi salud, fuimos a un pueblo, una alquería cerca de por aquí, y fuimos a ver algo del mineral. Y también pequeño, ¿no? Sí, bien, muy pequeñito. Y entonces fuimos a una iglesia, que bueno, que yo me enteré que era una iglesia, porque mi madre preguntó y le dijeron que había sido una iglesia. Y entonces estaba en almacén. Y a mí eso me llegó, me llegó mucho. Y yo pensé que mi pueblo nunca, su iglesia, fuera en almacén. Muy pequeña. Y eso lo debo de tener ahí grabado, porque entre otras cosas también, de las que hago en mi pueblo, puedo decir que soy la sacristana. Vamos, que es cabel de todo. Bájate, lo que son momentos que, pues en ese momento, valga la redundancia, tu madre nunca pensaría que una conversación que estaba manteniendo con una persona iba casi a decidir tu futuro, ¿eh? Pues sí, sí, pues lo decidió. Una niña pequeña de cuatro años que dijo, no, la iglesia de mi pueblo no se puede perder. No, la iglesia y mi pueblo, porque es mucha pena cuando vas por ahí, por Burgos, que hay muchos pueblos, más pueblos abandonados. En Valladolid también hay algunos, aunque ahora se van recuperando. Pero bueno, cuando vamos al pueblo de mi marido, de al lado de Piñafiel, de Castillo de Duero, pues algunos pueblos que pasábamos cuando íbamos de Cuellar para Piñafiel, también había algún pueblo abandonado, con pocos vecinos. Eso ya lo he visto de mayor, ¿no? Y eso te llega. Pensar que esos pueblos, la vida que han tenido nuestros ancestros, que se han quedado vaciados, como dicen ahora. La España vaciada, sí, vacía. Bueno, vacía. No, pues no tenemos que vaciarla. Y otra frase que me has dicho antes, lo de la era. Cuéntalo también, porque le ha gustado mucho. Sí, bueno, por eso también le decía que mi madre, para descanse, nos educó a nosotros, a mis cinco hermanos y a mí, que somos seis. Bueno, ya somos cinco, pues cuando falleció. Nos educaba con muchas fábulas, con muchos reflanes, con muchas cosas que a mí me salen espontáneamente sin darme cuenta. Y uno era, nos decía, un padre con un hijo, le iba enseñando el padre, la finca, todo lo que tenía en el pueblo, al hijo. Y cuando llegaron a la era, a la viña, pues entonces, dice, bueno, hijo, que esto nunca sea era. Y uno se quedó ahí pensando, era, era. Bueno, ahí se quedó. Convertió una viña en una era. Al cabo de los años, él, ese hijo, fue con su hijo, con el nieto del señor. Y cuando pasó por la era, le dijo... Por la viña. Por la viña. Perdón, que me voy a la era. Cuando pensé por la viña, le dijo, esto era de mi padre. Y ahí fue cuando se le iluminó, él era, que es que no era una era de trillar, es que no quería que dejara de ser de la familia. Sí, porque es verdad que de generación en generación se va perdiendo, perdiendo, la gente se va y es cuando se pierde todo. Y luego, bueno, pues, claro, la gente que se ha ido tendrá que hacer la vida en otro sitio. Claro, y ya no puede tener la viña, las fincas, ni nada. Luego hay mucha gente que aunque se ha ido del pueblo, sigue teniendo sus raíces ahí profundas y siguen apostando por el pueblo, se siguen haciendo casas, se siguen haciendo restaurando, que es lo más importante, que se restaure lo viejo, los edificios que tenemos viejos. Y, bueno, pues, también te fijas. Tanto que hablan de España vaciada, es un buen lema ese, que esto nunca sea una era. Yo creo que es más bonito. Sí, sí, tanto español. Porque no está vacía. No. Estamos ahí toda la gente. Y más que se está empezando otra vez a llenar, que los pueblos atraen cada vez más a la gente. Vamos, yo cuando veo el mío, eso te carga las pilas, te carga todo. Luis, dinos qué estás haciendo para que la gente en casa sepa. Hemos puesto el ajito, hemos tostado el ajito con aceite. Después le hemos puesto la cebolla y el pimiento que nos has picado. Lo he dejado pochar bien. Le he echado un sorrín de vino blanco, he levantado lo que está pegadito abajo de su carrate. Este lo he levantado y después le he echado el botón, lo he sofrito un poco. Le he echado unas cochadas de harina de maíz y otro poquitín de vino blanco, una hoja de laurel y un poquitín de colorante. Me encanta el laurel, yo también, lo he hecho en todo. ¿Ves? Que ya está tomando textura. ¿Ves? Sí, sí, sí. Lo importante del guiso es el sofrito. Con paciencia. Como no está bien, lo uno sabe bien. ¿Ves? Ahora dejamos frío. Y hacerlo a fuego lento todo, ¿verdad? A fuego lento, mira. Ahí te queda. ¿Has visto? Sí. Como huele ya, ¿eh? Sí, sí, tiene un olor. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a preparar las almejas. Ya le echaste la sal, ¿no? Mira a ver si hay alguna. Mira, Maya, a ver si hay alguna. Alguna que esté cerrada. Sí. Porque ya están cocidas estas, ya están hervidas, ¿o qué? No, están vivas, ¿no? Ah, están vivas. Están vivas, ¿no? Sí, están vivas. Sí, como no tengo guajas, no veo. Si hay alguna que no está bien. Yo creo que la veo bien, ¿eh? Mira, que hay algún preverso. Vale, o sea, alguna que esté cerrada. Sí. Esa no me gusta. Pero el resto, no sé si esta... Sí, esa está abierta, ¿no? Ese está bien. Vale, pues entonces esta ya está. Sí, y ahora miramos los berberechos. Los berberechos. Mira, si hay alguno que está mal, lo echas aquí y ya está. Mira, ahora como las almejas ya están, voy a echar las almejitas. Voy a echar ahí los buenos. Menudas potas. Menudas. Potas. Ay, potas, pochas. Van a estar buenísimas. Hombre, este año, Lidia, esta temporada... Mira, este sí que está vivo, ¿eh? Esta temporada de invierno vamos a hacer muchos guisos. Mírale, pobre. ¿Vale? Vamos a hacer muchos guisos. Bueno, el invierno, cuando quiera empezar el invierno. Sí. Probablemente el día que se emita el programa ya estamos en otoño profundo. Pero ahora hace un calor. El fin de semana va a venir más fresco, pero esto no es normal, ¿eh? No. De muchísimo calor. Ahí en tu pueblo también hay buen vino, ¿verdad? No, en mi pueblo vino, hacían antiguamente, como en Frenedoso, que es el pueblo de al lado de mi pueblo, que somos Anejo de Soriguela, ahí hacen vino de pitarra. Ah, de pitarra. Sí, sí, como en Sancho Tello, yo creo que en la sierra también lo llaman así, pero vamos en Frenedoso y lo siguen haciendo. Y en mi pueblo sí, hace 40 años, todavía hay alguno que debe hacer algo de vino, pero había muchas viñas que sí que hacían vino, pero ahora en Soriguela, ya sabes, la industria principal es la piedra, es el granito. Luego tenemos vino, transportes. Yo no había ido porque yo voy más por la otra sierra. Sí, 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 porque somos el granos todos. Sí, 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 sí. Y he ido a Soriguela, pues por motivos de trabajo, y la primera vez que fui me sorprendió muchísimo. Es muy bonito, también, que tiene un paisaje. Precioso, precioso. Se están poniendo los colores, o crees, del otoño, y con esa lluvia que cayó, aunque la fiesta del Cristo nos lo mojó un poco. Que es en septiembre. El año pasado fui yo a la fiesta. Pues este año, el 16, nos dejó hacer la procesión, pero llovió antes, después de misa, luego llovió el 16, llovió por la noche, y el 14, llovió por la mañana. Pues el año pasado 10 días desplendido. Que vino muy bien. Lllovió el día del Cristo por la tarde. Ah, vale, porque fui yo a la procesión a grabar con mi compañero. El año pasado llovió en la procesión. Y mientras él estaba grabando la procesión, claro, no me iba a poner yo ahí en la procesión, estuve haciendo yo fotos de los paisajes. Y muy bueno, que tiene un paisaje muy bonito. Tenemos un problema, ya que no estoy aquí. A ver si nos hacen caso, venga. Y el problema que tenemos es que es tan bonito, está muy bonito, pero el problema es que Sorugula tiene minifundio. Muchas fincas muy pequeñas, que no saben ni de quién son. Muchas. Entonces, llevamos pidiendo la concentración porcelaria un montón de años, creo que desde el 7, 8. Sí que nos tienen ahí puestos, pero no nos acaban de hacer la concentración. Y yo el peligro que veo… Es que al final se pierde todo. Y sobre todo que haya un fuego, que hay muchas fincas sin limpiar, porque claro, se tuvieran concentradas. Y gracias a los ganaderos que hay en el pueblo, ¿eh? Sí, que meten ahí… Que ellos los estampan ahí concentrando como pueden, al que riendan, como se dice. Y entonces los van juntando. Mira más verde sal. Pero, perdón… ¿Cómo vamos? A ver. Yo soy más que… Cuidado de qué ves. Para mí está bien, pero yo es que tiro a soso, ¿eh? Un pelín soso. Voy a echar un poco. ¿Tiene gustito o no? Y aparte de la concentración porcelaria… Está bien, está bien. Si hay tantos huertos y tantos minifundios, como tú dices, pues se perderá más, claro, porque… Claro que se pierde, creo que se pierde. Yo creo que si hicieran la concentración… Pues eso sí que va bien para la España vaciada. Sí, porque además los que están en ganaderos, pues a lo mejor entran más. Y sobre todo personas o gente que somos propietarios o son, sabrían también dónde tienen. Es que hay zonas que no se pueden entrar. Claro. De cómo está. De bonito el paisaje. Sí, sí, sí. Pero luego métete. Pero no se puede trabajar. Métete dentro. Claro, no se puede trabajar. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Ese plato de las pochas ahora se deja ahí a fuego lento, ¿no? Sí, que vaya a fuego lento. Tiene una pinta, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con el segundo. A ver. Aquí es. Que eran muslitos de pollo deshuesados, ¿no? Es un guillo de hueso. Con bacon, verduritas y mozzarella. Que parece que siempre la mozzarella la vemos rallada para hacer las pizzas, pero en realidad… Y con tomate también, está pequeñita, pero más grande. Mira, te voy a dar la pimienta. Para que salpimentes. Vale. Se va en el Brasil. No mucho, ¿no? No, porque ahora sale así. Tú hagas así y no, o sea, que no es… Sí. Lo que tú quieras, claro. Lo que te digo así, ¿vale? Lo que tú veas. Es tu plato. Bueno, a ver si lo hago un… Nada, es tu plato. Lo haces como tú quieras. Estos ya son los molinillos modernos. Sí. No hay que andar dándole al mortero. Ahora nos quejamos, ¿verdad? Porque antes era con el mortero. Vaya, ahora nos quejamos y la de adelantos que hay y todavía protestamos. Mira, le ponemos… Un trocito de bacon. No, no, te lo voy dando. Vale. Qué bien. Déjalo si quieres que lo parta ella para que luego oigas que vamos más despacio. Vale, y listo. Después luego se lo partes así a la mitad. Vale, vale. Y lo pone dónde, ahí. ¡Oh! Qué buen plato. Esto tiene que estar riquísimo. Sí, sí. Y esto sí es barato. Bueno, barato ahora no hay nada. No, pero no. Pero el pollo no es caro y el bacon tampoco y el queso pues… La verdad es que barato, barato hoy en día. No, no hay nada. Madre mía. Nos vamos a ver con la dieta. Mira cómo está el aceite. Nos tenemos que ir a los polos, a los minifugios. ¿A los huertos, eso? Pues a poner todos los huertos, claro. Así. Fíjate cómo está el aceite. ¿Cómo está el aceite y cómo está todo? Madre mía. Bueno, Nieves, tú, como nos decías antes, tus padres tenían el bar, el estanco, todo en el pueblo. Claro, era necesario ayudar en casa. Tú estudiaste pues hasta una determinada edad, lo dejaste para ayudar, pero como eres una mujer de bandera, como hemos dicho antes, volviste aquí a la ciudad, cuéntanoslo, cuéntanoslo tú. Bueno, pues sí. Volviste, no viniste a la ciudad. Vine a Salamanca, primero en Ávila, donde mi marido ha sido médico en la provincia toda su vida laboral. Marido se llama Joaquín. Joaquín, sí. Joaquín. Está ya jubilado. Y bueno, ahí hice ya algo en el pueblo, en Cabezas. Y después ya me vine a Salamanca porque mis hijos siguieran ya estudiando el instituto y tal. Y pues nada, mi hijo es muy bueno, como mi hija, claro que vamos a decir los padres, pero es verdad. Pero para estudiar no era tan constante como su hermana. Sí, mi hija está en su vida. Y bueno, empezó, y le dije, ah, sí, pues vamos a ver, si tú acabas el bachiller, antes que yo haga auxiliar de clínica, auxiliar de enfermería. Sí, porque decía, claro, tú como no estudias… Claro, como tú no estudias, tú lo sabes. Aunque siempre estaba metida en todo el lío, pero porque aquí en Salamanca también he dado catequesis, o sea, yo en todo sitio no paro. Vale, pues me matriculé en adultos e hice auxiliar de clínica, auxiliar de enfermería y él acabó el bachillerato. Sí, sí, sí. Ah, bueno, acabó el bachillerato. Hombre, tenía que acabar, si su madre acababa, él tenía que conseguir. Y después ha hecho, pues tiene tres topógrafos. Madre mía, ves, es que son épocas que los niños no quieren estudiar y luego… Tiene esto, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Tiene el fisio, tiene fisioterapia. Fíjate, ¿eh? Y también hizo, ¿cómo se llama? Ah, qué cabeza tengo. Bueno, que tiene tres titulaciones y no quería estudiar. Y no quería. Pues eso les sirve para los padres y madres que tengan niños adolescentes, que ahora no quieran estudiar. Terapia ocupacional. Eso. O sea, que sí que tiene… Terapia ocupacional. Que no pierda la esperanza, que insista con paciencia. No, hay que insistir. No dar voces, ¿verdad? Con paciencia. Y dar ejemplo mucho. Claro. Yo creo que los niños, si te ven a ti leer, van a leer. Yo lo oí un día en la radio. Bueno, si te ven, si tú colaboras con la sociedad, ellos colaboran. Aunque algunas veces, una vez mi hijo, mi hijo, yo no te lo he dicho antes, cuando era, tú es que quieres más al pueblo que a mí. Porque él es muy madre y bueno, como… Claro, bueno. Entonces, la familia, la verdad que es una familia preciosa. Y le dije yo, no, hijo, no, yo no quiero más al pueblo que a ti. Eso es imposible. Es que él sabe lo que pasa, que es que el corazón, entre más cariño da, más amor da, más tiene. Entonces, tiene para ti, para tu hermana, para tu padre, para mi familia, para mi hermano, para sobrinos, para todo el mundo, para mi suegro, para toda la familia, ¿no? Pero… Y para el pueblo. Para el pueblo. Y es que entre más, más, eso acaba. Es verdad. Nunca. La gente en eso no tiene que ser egoísta. ¿Ves? Por eso digo yo que eres una mujer de banderas. Es que, madre mía, lo que vale, Nieves. Muy bueno. Estudiaste auxiliar, para darte las narices, vamos a decirlo así, a tu hijo, pero además para… Para mí también. Para servir de ejemplo. Y claro, y te vino fenomenal a ti, sobre todo, claro. Sí, porque me he trabajado. Y ya estuviste un montón de años trabajando en una residencia de mayores. 22 años trabajando. Que llegaste a ser hasta jefa. Sí, así, bueno, jefa. Gobernanta. Gobernanta. Me he estado de gobierno hasta hace poco. Y al mismo tiempo alcaldesa. Sí. Sí, sí, lleva 24 años. Todo, todo. Y madre, y madre. Y al mismo tiempo casa. Sí, todo. Sí, sí, porque he hecho… Eso es lo que más canta. ¿Hijo, marido? Todo. El marido me ha dicho que es un bendito, ¿verdad? No, no, no. Mi marido es… Joaquín. Yo creo que Dios, cuando me dicen, ¿qué tal? Digo, es que yo tengo que darle gracia a Dios por muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, por el marido, para aguantarme a mí. No, claro, no es aguantarte a ti, es aguantar tus funciones. Claro, todo, porque tienen que estar muchas veces solos, muchas veces, pues a lo mejor algún cableo que tengo que a lo mejor no lo expreso a la persona que tenía… Lo pagas con él. O sea, a lo mejor voy a casa y no solo él, sino también mis hermanos, tal, pues algunas veces yo comprendo que pagan ellos por culpa de otros, pero bueno, que yo les pido perdón porque… Bueno, pero yo creo que te lo perdona, porque ahí está esperándote para llevarte a la donja, encima la le tienes de chofer, vamos, hombre. Este marido es un lujo. Creo que tengo el diputado o diputada que mejor chofer tiene. Hombre, eso seguro. Que tiene en casa. Eso seguro. A ver, Luis. Mira, me pones aquí un poquito de aceite. Poco, poco aceite. Sí, un poquitín solo. Mira, a ver, porque costa mucho. Mira, a ver, algo más. Un pelín solo. ¿Sí? Échalo un chorrito. Un poco más, venga, venga. Que este no es nuestro, basta. Con alegría. Ahora queda cebolla. Me picas así y me la pones ahí, en la sartén, que vamos a sufrir un poquitín, un poquitín de cebolla roja. Así que bueno. Bueno, pues eso, que qué suerte. El día tiene 24 horas. Sí, sí, pero tú. Y hay mucho tiempo. Otro reflán de mi madre. Entre noche y día no hay pared. ¿No hay? Pared. Claro, es verdad. La puedes mover cuando... La puedes alargar el día todo lo que tú quieras. Es bueno dormir, ¿eh? Sí, sí. Tienes que dormir por lo menos siete horas. Sí, porque si no, no puedo aguantar tanta tralla. Es muy bueno, además. Para los huesos. Para todo. Tenemos que dormir para que los huesos... Para el metabolismo, para todo. Escúchame, y vale, todo este lío que tenías ya, que no tenías tiempo... Bueno, tus días se alargan mucho porque dormirás menos, ¿vale? Y te eligen diputada. ¿Cómo te lo comunicaron esto? Bueno, me lo comunicaron de partido. ¿Otro pensaste? El secretario, el secretario provincial. Pues, a ver, no me lo pensé o sí me lo pensé, pero dije sí porque, bueno, yo creo que después de 24 años de alcalde, sacando la mayoría, siendo del partido y de mi pueblo y de la comarca, como siempre estoy implicada y haciendo todo posible por ayudar. Muchas veces no puedes todo lo que quieres, ¿no? Porque nuestros huesos son muy limitados. Bueno, dije que sí, me acordé de todos mis vecinos y dije que sí por ellos, porque yo creo que se merecían. ¿Te emocionas? Se merecían. Se merecían tener una señora diputada en casa. Sí, porque ellos... Que para ellos ya no es importante, pero... Y el pueblo, la gente joven, todo el mundo... Y, bueno, también te lo que decir, mis compañeros alcaldes, concejales de la comarca, su mayoría, se han alegrado mucho. Y no solo de mi partido, sino de otros. Y, bueno, pues, significa que me quieren, ¿no? Claro. Entonces yo... Y dijiste que sí y tanto te quieren. Y tú eres como eres que dijiste, voy a hacer una fiesta para todo el pueblo. Sí. Y el ayuntamiento dijo, lo paga el ayuntamiento. Y un concejal me dijo. Y le dije no. ¿Qué dijiste tú? No. Esa fiesta es de nieves para la gente de mi pueblo, para mis amigos, porque lo hice extensible. Fueron compañeros míos de trabajo, de veleña, de la residencia. De veleña, de las dos que hay, porque he trabajado en las dos. Sí. Y, bueno, amigos de Béjar, de... Tu familia. De todo sitio, familia, todos. Y todo el pueblo. Y todo el pueblo, todo el que quiso. Se hizo, yo hice un mando, lo puse en el grupo del pueblo y todo el que quisiera que fuera. Y, muy bonito, me hicieron un mensaje muy bonito también. Los amigos, Bernardo, que leyó un escrito que había hecho, Toniel. Y, bueno, pues... ¿Y quién lo pagó? Nieves. Es que yo me acuerdo que dices, esto lo paga, nieves. No, no. Y, además, con mucho cariño y sin importarme lo que fuera, para que mi gente, pues... Claro. Lo disfrutara. Es que, en vez de pensar, tengo que invitar a uno por uno, esto no va a ser posible. Y a algunos se va a quedar sin que le invite. Digo, lo mejor es hacerlo en general. Muy bien. Y muy bien. No tuvimos baile, sangría, canvite, todo. Sí, sí, ya me contaron que fue una fiesta... Madre, cómo fue las pochas. Buenísimas, ¿eh? No, no, no. ¿Qué te parece, nieves? Esto huele con el grita. Lo he visto en un plis plas. No se ha tardado nada. No, ha tardado que tienes que tardar. ¿Y ahí qué has hecho, Luis? Lo que ha hecho Nieves, de poner el bacon y el queso... Sí. Y ahora estás pasando, ¿no? Mira, se puede, se puede meter una malla o se puede meter un atarros. También se podría hacer al horno, ¿no? Sí. Por si no quieren... Pues yo lo voy a... Porque luego le voy a echar un chorrito de vino blanco solo y con la salsa que queda ahí. Para que quede esa salsita. Bueno, pues las pochas que ya están, buenísimas. Y eso también es, pasarlo por la sartén, echarle un chorrito de vino blanco, ¿no? Sí, y lo tenemos. Mira, voy a coger... ¿Has visto la verdurita? Parece, sí, sí, parece de verdad. Sí, sí. Parece fresca. No, sí, es de verdad. Sí, parece fresca. Ah, lleva seta también, ¿no? No, es... Ah, es de jena. ¿Ves? Mira. Sí, sí, lo habéis visto. Y es una guarnicióncita que tienes poco tiempo. Y eso se compra congelado, dices. Sí, compras congelado y por menos, ya que la gente come poca verdura, por menos hay una opción... Sí, aunque sea congelada. Congelada, porque hoy en día la verdura congelada es una verdura muy bien congelada. Es lo que te iba a decir, que de todas formas dicen que el proceso, claro, que el proceso no es como antes, que si luego tú sigues bien la forma de congelarlo, que mejor que no comer verdura, mira, eso es una buena idea. Mira, ponlo ahí, que te lo vea Ramón. Y tiene una pinta como si lo hubieras hecho tú, ¿no? Fresca. Sí, sí, tiene pinta fresca. Sí, sí. Y eso sigue ahí. Pues mira, vamos a ver esto que has traído, el amor de la lumbre. Cuéntanos qué es esto. Un libro ya, pero... Pues hay un libro que hicieron la gente de mi pueblo, las mujeres, con un maestro que tuvimos, que era Zamora José, en el año 93 creo que fue, 93, 94. Estuvo un año, pero ojalá tuvieron muchos maestro, a ver si hombre, tenía párvulos creo, pero bueno, con los niños, con las madres. Y entonces se hicieron un libro, todo artesanal. Todo de... Aquí está, todo el grupo. Estas chicas lo hicieron, vamos a ver si pueden salir. Todo el grupo, señoras, señoras, aquí está José, mozas, como decimos en el pueblo. Las mozas de Sorihuela, de hace... Sí, señoras mayores. Todo lo que hacían era que hacían un plato. Platos típicos de allí. Sí. Comida, lo tratan con bacalao, una cosa que se llama tacabillaco, ahí y tal. Y después también cada plato tiene su poesía. Sí, sí, sí. El calderillo, que se hace... Lo que pasa es que este calderillo creo que es de bacalao. Porque el calderillo normal es del bejarano. A las próximas fiestas nos tienes que invitar. Sí, pero lo que me... Bueno, me encanta todo, pero me gusta esto, es que no se puede tocar, pero es una fotografía artesanalmente. Cortadas y luego puestas y luego se hicieron los libros que se pidieron. Está pegado. Fueron 35 personas, yo no sé cuánto hicieron, 30 o 35. Yo fui una de las que cogí, ayudé a pegar porque en esa época yo estaba en cabeza de bella de Navila y venía solo los fines de semana. Claro, es que ahora con los ordenadores, las impresoras que tenemos todos en casa... Es que cuando me llamaste y me acordé del libro. Claro, esto está fenomenal, está recortado, es que se nota, o sea, esto tiene un valor... Sí, tiene mucho valor, pero además hay muy poco. Yo sé que hice una fotocopia. A ver, de todas estas recetas, ¿cuál es la tuya preferida? Tortilla de patata, bueno, huevos buñuelos, huevos buñuelos. Sí, pues yo, vamos a ver a mí. A ver, está en la página 12. Lo que me gusta, el cocido de toda... Ya, el cocido... A ver qué son los huevos buñuelos. A ver qué son los huevos buñuelos. Tata revueltas, tartabellascos... Pues he leído mal el índice, espérate. A ver si son los tartabellascos. Página 11, madre, si es que sin gafas no veo. Huevos buñuelos, qué buena pinta. Estos son dulces, estos son los buñuelos, yo creo, ¿no? Huevos buñuelos, cuatro huevos, azúcar, miga de pan, sí, son los buñuelos. Ah, los buñuelos, que allí los llamáis así. Los llamas así, sí, porque cogieron cómo se llamaba. Hay otra cosa que es muy tartabellascos. Ah, y eso qué es. Creo que está en la 3. A ver, tartabellascos, esto es... Y esto lleva huevos, miga de pan, perejil, cebolla, pimiento, ajo, ajo de alorex. Ah, y arroz, pimiento ni agua. Sí, esto es como luego lo echan en el arroz. Cuecen un arroz y luego esto se echa como bolitas. Y eso es todo típico de serihuela. Esto es una idea buenísima para no perder al amor de la lumbre, para no perder las recetas. Tenía que traer algo de serihuela. Leí tutorial del libro también desde el pueblo. Hombre, claro. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Y luego, pues tenemos, le hicieron mergose, chica que vivía. Lo que es tener ganas. Le hicieron una poesía a cada plato, mío, eh. Lo que es tener ganas de hacer cosas. Que no tenemos impresora. Lo tengo que llenar hasta arriba o no? No en los tiempos como ahora. Echa para que comas tú y tu marido. Ah, bueno. Pues imprimimos el folio, pero luego ya la foto ya la pegamos así. Qué bueno. Ay, mira qué bonita forma. Qué... O sea, ¿y eso es para una persona sola? Ah, este es para dos. Ah, qué susto. Oye, pero hay que llenar todo eso. Hay gente que es en la coventera, eh. Sí, sí, seguro, pero no sé, hombre. No, es muy fuerte. Tendríamos que hacer un cacerolo. Yo creo que esto es para mí. Y para mi marido hay susto. Nosotros tenemos un ejemplo aquí nuestro compañero Cambra Ramón. Secha ese cazuelo y algo más, eh. Pobre. Pobre Ramón. Eso de postre. Es de Ramón, pero es mentira. Ramón, no creo que te voy a... Es mucho, eh. Lo pruebo un poquito. Muy bien. Como todos. Está buenísimo. Bueno, ¿y cómo te vas...? Llevas poco tiempo de diputada, pero ¿cómo te va? Me va bastante... Bueno, bien al principio. Ha sido un poco... Claro, por encima el verano. Claro. El ayuntamiento también que comenzamos otra vez. Sobre todo el verano que los pueblos se triplican. Se triplica, yo que sé. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Se multiplica por un montón. Entonces, bueno. Al principio ha costado un poquito más, pero bueno, yo creo que ya me voy. De ser... Además, tengo que decir que todos mis compañeros diputados... Compañeros. Tanto los de mí, tanto los de mi partido como los demás. Pues yo creo que los de... Hombre, es que con alguien como tú yo creo que no hay colores, ¿no? Yo creo que no. Yo soy del PP. Y ya está, pero hombre... Pero hay que ser... Claro, compañeros al final. Hay que ser compañeros. Y ahora que te vas a la lonja, eso yo cuando lo veo así en la tele, no es como una locura. Ahí lo de los precios. Yo no sé yo... No me entero mucho, ¿eh? Rápido. Yo... Bueno, yo ya me voy enterando, ¿eh? Ya te vas enterando. Me ha costado, me ha costado, porque además... Yo del mundo de... Es como la bolsa. De eso, pues... Pues ya lo dije cuando me... Mi abuelo fue tratante de cochino que iba a Zafra, que fue el otro día la feria. Pero... Pero... Yo no entendía mucho. Ya bueno, pero... Voy aprendiendo. Todo es querer. Ya nos vamos. Y sí, tenemos que acabar ya el programa, porque... Uy, qué tarde es. No llegas a la lonja. ¿Qué pongo? Dos en cada... Y si la diputada no se puede empezar, ¿no? No, no, no. Ahora le llamo, le digo que empezamos un poco. O pueden ir empezando. Ay, madre. Este que es más grande. Pues está el panorama en el mundo agrario ganadero, agro ganadero. Un poco fastidiado, como para que encima... Venga, pues ya vamos acabando. Luis, ya viene así. Perfecto. Lo teníamos. ¿Qué faltaría? La salsa ya por encima. Sí. Oye, y las patatas también venían en el hueso ese. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Venían. Y me avergenan. Y calabacín. Y viene así tal cual en la zona de congelados de fruta. ¿De dónde viene esto? De Carrafú. Sí. Aquí es Carrafú. Sí, porque es el patrocinador. Claro. Pero digo que en qué zona se encuentra esto, en lo de congelado. No hay verduras, esos helados. Cualquier día. Ah, vale. Sí, 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 claro. Congelados. Sí, sí, sí. O sea, hay unos bolsos que vienen... Seguro que habrá más cadenas que lo que tenemos. Sí, sí, en todas. Seguro que nosotros, como es nuestro patrocinador, pero cada uno que compre en el supermercado que lo crea conveniente. Pues ya está. Ya la salsa y nos vamos y nos vamos, que no llega la señora diputada a la lonja. Yo allí, sí, sí. Sí, en menos cuatro sí, porque estás cerca. Sí, no, estamos al lado. Y luz tenemos. A ver, venga. Mira. Riquísimo. Madre mía, qué pinta. ¿Sabes lo malo? Que te vas a ir y no lo vas a poder probar. Bueno, tranquila. Ya, otro día. Ya te contamos cómo está. Oye, otro día vengo. Mira, mira, mira. ¡Venga, torero! Vaya dos platos, ¿eh? Oye, riquísimo, ¿eh? ¿Qué te parece, nieve? Bueno, y además que son fáciles de hacer. Para tus hijos, para tus nietos, sobre todo. Porque ahora tú, tu pensamiento principal está en tus nietos, ¿verdad? Hombre, es que los nietos... Ahora mi pensamiento, te voy a decir, lo he tenido hasta que ha nacido el otro, mi nieto Mateo, de mi hijo y de mi nuera de Neira, eran las dos mamás que iban a ser mamás. Estaban las dos embarazadas a la vez. Claro, y ahora mi hija, que si no quiere, pues ahora últimos de estubre, primeros de noviembre, pues también vendrá el pequeño. Sí, 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 me te quiero, hombre. Hombre, claro. ¿Cómo va a faltar la abuela allí? No, 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 no. ¿Y al abuelo? No, 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 no. Allí tenemos que estar, además tenemos que cuidar a la otra. A la otra, claro. ¿Qué haríamos si los abuelos, qué haríamos? Tengo a Nayara, aquí en Salmanca, Nayara, Mateo, y en Suiza, a Paula y su hermano, que todavía no sabemos cómo se llama. No sabemos nombre. No, lo dicen hasta que no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues nada, sorpresa. Pues nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por dedicaros este tiempo y mira qué cosas ya más buenas has hecho. Muy bueno, Luis. Y además, Nieves, hemos terminado. Todo el limpiador, yo no te ayudo a limpiar. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Y me voy corriendo. Te vas pitando, pitando. Despedimos ahora el programa. Despedimos el programa ya, que ya la estás esperando, eso va volando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lidia. Gracias, Luis. La semana que viene nos vemos. Más, Nieves, muchas gracias. Uy, qué prisa llevamos. Adiós, familia. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Ya saben, sean muy, muy felices. Buenas noches. Buenas noches. La Diputación de Salamanca Patrocinado por Mis Fogones